Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo, soy el creador y el fundador de esta plataforma, el Ser Jefe. Te doy la bienvenida a mi casa, a tu casa y este video bien cortito es para explicarte de forma súper, súper breve de qué se trata todo esto. Acabas de ingresar a la plataforma de entrenamiento para emprendedores más grande del mundo de habla hispana. Una plataforma que tiene varios programas, dos principalmente, para ayudarte a generar dinero e internet. Para que empieces a trabajar en internet primero y a trabajar con internet después son dos cosas que vamos a hablar a lo largo de este proceso. Lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente, acá no hay magia, acá no hay ingreso y hago dinero el otro día. Acá lo que hay es una plataforma para que vos trabajes y generes ingresos. Es una máquina de hacer dinero, Ser Jefe, pero tenés que ponerla a trabajar. ¿Cómo la ponés a trabajar? Muy fácil. Debajo de este video vas a encontrar otro que es la introducción a la plataforma, al plan de trabajo, bueno, todo lo que refiere a tu crecimiento personal dentro de la plataforma. Después de eso vas a clicar el botón rojo de abajo que dice empieza aquí y tu entrenamiento va a empezar. En empieza aquí vas a encontrar una serie de videos cortitos, 4 o 5 videos que te van a explicar cómo es que funciona el sitio. Qué es qué dentro de la plataforma, qué es lo que tenés que configurar para que vos puedas cobrar, para que yo te pueda pagar mañana tus comisiones. Cosas delicadas, simples de configurar, pero que tenés que saber dónde es que están y cómo es que podés acceder a ellas. ¿Ok? Es muy simple. Una vez que vos completás el empieza aquí y configuraste, digamos, tu existencia dentro de Ser Jefe, se destraba la etapa número 1. Y luego la 2 y luego la 3, dependiendo de tu nivel de acceso. ¿Ok? Es muy importante que entiendas ese concepto. Ser Jefe no es una plataforma mágica, pero está creada para que a lo largo del tiempo, con trabajo y con esfuerzo y aprendiendo lo que tengo para enseñarte, realmente tengas muy, muy, muy buenos resultados, pero por supuesto depende de vos. Así que sentate tranquilo, tranquila en tu casa. Tenemos un largo camino por recorrer. Presta atención al video de abajo. Después seguí prestando atención y aplicando lo que se te enseña a medida que se te va enseñando y te puedo asegurar que vas a tener muy buenos resultados. Nos vemos en la cima. Y ya, también. ¡Gracias! Y ya, también.